hola hola por aquí les saluda dante y comenzamos este vídeo informándoles que perú regularizará a más de 600 mil venezolanos residentes en ese país el ministro de relaciones exteriores de perú alan wagner informó este viernes 9 de abril que las autoridades de la nación andina iniciarán un plan de regularización de alrededor de 600 mil venezolanos que están en condición irregular en ese país con el fin de que se les brinde oportunidades de inserción formal en la economía y en la sociedad peruana además de conferirle protección legal en entrevista con la voz de américa el canciller wagner aseveró que lo que se trata de hacer es que estos migrantes venezolanos puedan tener una vida en el perú que les sea grata y al mismo tiempo productiva para ellos y para el país de igual forma recordó que cuando el flujo migratorio comenzó a registrarse de forma frecuente y masiva se implementaron herramientas legales para buscar aliviar de momento la situación pero ahora quieren crear una situación que les permita insertarse plenamente en la sociedad peruana es importante resaltar que el proceso de esta regularización ya comenzó con el registro de inmigrantes para conocer la población que se encuentra en el país mientras que dijo que el proyecto es diferente al estatus de protección temporal impulsado por colombia porque combina regularización migratoria con el proceso de vacunación contra la copia 19 al respecto manifestó que todos los ciudadanos venezolanos en el perú serán vacunados asimismo el funcionario gubernamental peruano mostró su preocupación por los migrantes venezolanos que siguen llegando a las fronteras y dijo que esa situación debe abordarse de forma conjunta con los demás países en el caso de su nación resaltó que existen limitaciones en la economía que les impide seguir recibiendo migrantes de forma indefinida y por ende la cooperación entre países sudamericanos es la clave para abordar esta situación desde este espacio felicitamos al gobierno de perú por tomar medidas sensatas que permitirán a los venezolanos de bien aportar con su esfuerzo al desarrollo de ese noble país da like comenta comparte suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones nos vemos ¡Nos vemos! ¡Gracias!